...heridas de Machete, pero estas acciones que se están arrojando, ¿no es un incidente? Cosa que lamentamos mucho, sí han sucedido algunos incidentes como ese y obviamente nosotros no tenemos una averiguación, ni una investigación, ni un seguimiento pero los testimonios de migrantes sí relatan que fue un migrante y que está herido o sea que fue, presumiblemente que fue herido y lanzado al río ¿Estas acciones han dado las líneas en el campamento? Ha habido de todo en el campamento, nunca como hoy este campamento ha sido muy desorganizado, muy desordenado muy alejado de las ayudas que pueden hacer que este campamento tenga más orden se han presentado muchas situaciones como la que tú mencionas, riña, alcohol y todo ese tipo de situaciones que no favorecen a la gente del campamento ¿Qué hacer en esta situación? Bueno, nosotros como asociación civil estamos implementando, por ejemplo, ahorita la campaña pro-admortalista que tenemos con la gente del campamento para mantener su mente ocupada están demasiado estresados, están al borde de la desesperación entonces tenemos que implementar actividades, actividades que beneficien a ellos y actividades donde ellos estén ocupados para que hagan esas actividades en pro del campamento y en pro de su bienestar mental difícil ¿Hay operativos, cortes de labor nacional y de distribución de los migrantes en el campamento? Ellos argumentan que no, pero yo no podía asegurar si realmente no va la autoridad o no porque no estoy en el campamento, pero sus versiones dicen que no hay presencia de autoridad ¿El éxodo que se estresó recordando desde el fin de semana continúa o ya bajó? Continúa porque nos dejamos llevar por rumores Los migrantes se llevan mucho por la información informal entonces esto provoca que al menor inicio de un rumor que se deja llevar por la comunidad migrante ya sea que se abra el puente internacional o ya sea que si cruzan el río se van a beneficiar con un trámite migratorio ellos se rigen por ese rumor y empiezan a migrar hacia donde la mayoría de los migrantes está recibiendo un beneficio, sobre todo en cuestión de cruzar a Estados Unidos